¡Suscríbete! Pasó como un mes creo el lanzamiento del álbum Pero tenemos una nueva canción el día de hoy Y wow, o sea no puedo estar más emocionado Los conozco desde su primer disco O sea desde White Noise se llamaba Junto con My House, St. Patrick Toda esta como horda de canciones Muy perras, o sea no sé qué esperar De esta canción, me encantó Probablemente es mi canción favorita de ellos Hasta la fecha, tenemos Give Me A Minute Y vamos a comenzar de una vez Ok, me encanta que sea como tan eléctrico ¿Saben? Esos Zero Weights super tronados Amo a que O en qué dirección Está yendo su música Soy fan Estos hi-hats en el fondo Marcando como el tiempo Y toda esta distorsión en su voz Siendo que poco a poco Se va como construyendo Algo que va a explotar cabrón No sé de qué manera No sé si en un hallucinations type-esque Forma de no sé No sé cómo vaya a explotar esto Pero me urge que explote ya No sé si en un hallucinations type-esque Wow Como tenemos todo el bajo en el fondo O sea, esta combinación Muy cabrona Entre lo que es como un 808 Y un Pulse Synth Que está como Wow, o sea Un Pulse Synth Es eso que literalmente suena como Literalmente un pulso O sea, solo como muy reventado Wow O sea, no esperaba para nada Este tipo de Wow O sea, es que esperaba rock No me malentiendan No es malo Me encanta O sea, me gusta más Que si se hubieran ido del lado Del rock Que es como lo que se habría esperado De ellos Y esta canción Wow Me voló la cabeza Qué pedo Están experimentando O sea, desde el día uno Empezaron a experimentar Con cosas electrónicas Pero este es otro nivel O sea, literalmente Están evolucionando muy chingón Y me gusta mucho Para donde van Y les juro que no aguanto A verlos crecer Y a verlos llegar Al cielo Se los juro Wow Creo que tenemos Esta especie como de Cuando con las Baquetas Le pegas a la orilla De la tarola En la batería Te rola Wow No No es cierto No es cierto Estoy volado, o sea, no esperaba Tampoco, les comento, esperaba el rock Antes, se fueron por otro lado Y de pronto regresan a lo que quería Con una guitarra eléctrica súper No sé, o sea, esa distorsión estuvo Súper, wow, o sea, súper sutil Pero a la vez tronada Vaya con todo el sonido de la canción Sucia, o sea, dura De cierta manera, pesada para lo que estamos Escuchando, wow, o sea, yo pensé Que de aquí iban a ir algo todavía más O sea, que se iba a construir poquito a poquito Desembocó otra vez en un verso No sé qué vaya a deparar El final de esta canción Pero estoy cagando por saberlo Y qué voz de Ling Don de nuevo ¿Qué es esto? Súper, sí No manchen Qué puta hermosura De canción, wow Gimme a minute, wow No sé si es el segundo sencillo O si ya vayan más adelantados Creo que ya hay más sencillos La verdad no estoy muy seguro Déjenmelo por favor en comentarios Pero wow Esta canción se va directito A mi playlist En este preciso momento Y wow Qué canción les comento O sea, de nuevo Este sonido como de guitarra Mucho de lo que hace Como por ejemplo Muse O sea, este tipo de distorsiones Que le meten a sus guitarras Para darle como una textura Diferente al sonido Una textura completamente Diferente a las canciones Pues es que estos tipos En cierto modo Todavía son muy desconocidos Y no me gusta Cuando una banda es muy buena Y todavía no la conocen Wow A nivel mundial O sea, neta Estos cabrones lo merecen Y espero que pronto Si se puede con este disco Muchísimo mejor Y si este video ayuda para algo Wow Que ayude Porque neta Qué bandota, eh O sea, qué banda Qué sonido De verdad Qué pinche buen sonido Pero bueno Esto es todo por mi parte Ojalá hayan disfrutado de este video Ojalá hayan disfrutado de la canción Déjenme en comentarios Qué les pareció Y déjenme sugerencias Para futuros videos Por mi parte Esto es todo Les mando un beso Un abrazo 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 Un abrazo